y la Escuela de Formación de Auxiliares y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dirige y preside el doctor José Antonio Neira Flores, tiene a bien llevar a cabo en esta fecha el seminario titulado Amparo contra Resoluciones Judiciales y el habeas corpus, innovaciones del nuevo Código Procesal Constitucional. Contaremos en esta oportunidad con el Magíster Abraham García Chávarri como expositor. El Magíster Abraham García Chávarri es abogado y Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios en la cual es profesor en Derecho Constitucional, profesor ordinario en la Facultad de Derecho y el Departamento de Derecho. Asimismo, es profesor en la Universidad de Lima, como también dicta en el posgrado de las Universidades Nacionales de Piura y Ucayali. Además, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, tiene diversas publicaciones e investigaciones en materia constitucional, es miembro investigador del grupo de investigación del Departamento de Derecho de la Universidad Católica y tiene una vasta experiencia en materia de justicia constitucional. Bienvenido, doctor Abraham García Chávarri, tiene una sola palabra. Muchas gracias, doctora Emilia Bustamante, y por su intermedio, saludo a todos y a todas los señores magistrados, magistradas, personal administrativo, jurisdiccional, abogados en general. Bienvenido, deseo agradecer a la doctora Emilia Bustamante por haberme convocado para poder ofrecerles a ustedes algunas reflexiones vinculadas con la revisión constitucional de las resoluciones judiciales, básicamente Amparo y Avias Corpus, a propósito de las innovaciones que ha presentado este nuevo, entre comillas, Código Procesal Constitucional. Por esa razón, voy a hacer una pequeña presentación respecto de algunos tópicos que permitan identificar primero el contexto en el cual estamos, las innovaciones acaso más fuertes que hayan podido presentarse en este denominado nuevo código y cuáles son, de manera más estricta, los cambios o el establecimiento de regulación vinculado con la revisión constitucional de las resoluciones judiciales. A partir, básicamente, de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, de manera ya consolidada, como veremos también, existen un conjunto de criterios fijados por el Tribunal Constitucional para evaluar tanto la constitucionalidad de una resolución judicial en materia de Amparo, como algunas especificidades propias para el caso de Avias Corpus. Sin más, entonces, permítanme poder presentarles algunas de estas ideas y reflexiones con la finalidad de poder acometer estas tareas que son el escenario o el catecer cotidiano de los operadores del sistema de justicia. Solamente para presentar un pequeño contexto y que buscará también establecer una idea respecto de la multiplicidad, variedad y acaso desorden del sistema de justicia constitucional peruano, permítanme presentarles, recordando ya conceptos conocidos, estos modelos de jurisdicción constitucional vinculados con la protección o la defensa de nuestra norma fundamental. En primer lugar, ya que apareció, como sabemos, hace 1803, tras la célebre decisión de la Corte del señor John Marshall, el famoso, en el caso famoso Marbury versus Madison, la revisión judicial de las normas legislativas, la judicial review o lo que se conoce como control difuso. Mecanismo importante, ¿no?, que no solamente es competencia de los jueces constitucionales, sino de cualquier juez en cualquier tipo de proceso. Y de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, no solamente de los jueces, sino de aquellas otras autoridades que pueden también ejercer atribuciones de fisonomía jurisdiccional, además de los magistrados del Tribunal Constitucional, los árbitros y en algún momento, como sabemos también, recordando el caso Salazar Yarlenque, los órganos colegiados de tribunales administrativos de última instancia, precedente que fue derogado y que determinó que ya los tribunales administrativos no puedan ejercer control difuso. Pero esto abre, además, una puerta importante en nuestro modelo, que, como les decía, no es necesariamente ordenado, porque si bien por mandato del Tribunal Constitucional los tribunales administrativos no pueden ejercer control difuso, por mandato de la Corte Intramericana de Derechos Humanos, en el famoso caso también Hellman contra Uruguay, ha señalado que el control de convencionalidad, que es el control difuso que se ejerce en el escenario intraamericano, no solamente es una obligación respecto de las instancias jurisdiccionales, sino que es un deber de toda autoridad estatal, ¿no? Con lo cual, en nuestro modelo tenemos una suerte de tradoja. Los tribunales administrativos no pueden ejercer control difuso por mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero están obligados a ejercer control de convencionalidad por una sentencia también de la Corte Intramericana de Derechos Humanos. Además del control difuso, ya pasado algún tiempo, la fórmula quelceniana de un control concentrativo es una sentencia del Tribunal Constitucional de Derechos Humanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto explica, digamos, dentro de un escenario más amplio, ¿no? Vinculado con el modelo de jurisdicción constitucional peruano, la existencia de dos magistraturas constitucionales. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, con un pleno de siete miembros, actualmente de seis, y con dos salas, que serán las que vean los procesos vinculados con los derechos fundamentales. Los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Salvo que, por alguna determinación discrecional de los magistrados, debido a la relevancia que pueda adquirir el caso, pase a ser visto por el pleno. Y el pleno que verá otros procesos como los de proceso de cumplimiento, proceso competencial y el proceso de inconstitucionalidad. Además, desde el punto de vista del escenario, básicamente, del derecho procesal constitucional, tenemos al Poder Judicial, con la Corte Suprema, con competencias también en materia constitucional. Ahora, a partir de las modificaciones del Código, tiene una competencia regular, que antes solamente estaba determinada por la revisión o por la segunda instancia en los procesos de acción popular y la absolución de las consultas en materia de control difuso. Ahora tiene una nueva competencia justamente vinculada con el amparo contra las resoluciones judiciales, como veremos a continuación, las salas constitucionales a nivel de las Cortes Superiores, que tienen claras competencias constitucionales respecto de los procesos vinculados con los derechos fundamentales, y los juzgados constitucionales, que es donde suelen iniciarse las demandas. Esto, como digo, también ha sido objeto de una modificación que veremos más adelante. Dentro de los procesos constitucionales en los cuales están vinculados para la protección de derechos fundamentales, el habeas corpus vinculado con la libertad personal y con sus derechos conexos, el habeas data para el acceso a la información pública y para la protección de los datos personales o la autodeterminación informativa, el proceso de amparo para todos los demás derechos fundamentales y, como sabemos, el proceso de cumplimiento para el derecho fundamental establecido por el tribunal que tiene que ver con la eficacia de los actos administrativos y de las normas legales. Además, los procesos orgánicos, como el proceso de inconstitucionalidad respecto de normas de alcance general y legal, el proceso de acción popular para aquellas normas reglamentarias y el proceso competencial respecto de aquellos conflictos positivos o negativos o por disminución o menoscabo de atribuciones que se dan a nivel de los órganos constitucionales autónomos. Un esquema en el que, si bien existen competencias claras respecto de las instancias y, por lo tanto, estamos más en el esquema de un modelo dual o paralelo, también vemos que estos modelos difuso y concentrado también terminan entrelazados dentro del escenario de nuestra jurisdicción constitucional peruana. El proceso concentrado o abstracto de inconstitucionalidad es visto de manera exclusiva por el tribunal constitucional, pero el poder judicial también ve procesos de control concentrado, como sabemos en el caso de la acción popular. Y, por el otro lado, el proceso o el mecanismo o la potestad de ejercer control difuso, que es un escenario de ejercicio básicamente judicial, no circunscrito exclusivamente al escenario constitucional, que no solamente queda reservado al escenario judicial, sino que también puede ser visto por el tribunal constitucional en determinados procesos de protección de derechos fundamentales. Es más, dentro de nuestro esquema, si bien el Poder Judicial tiene una competencia clara en materia de la acción popular, una competencia exclusiva para resolver los procesos, sabemos por la práctica que se han presentado demandas de amparo contra decisiones finales en procesos de acción popular, que terminan o que pueden terminar en una revisión a nivel del tribunal constitucional. Y el tribunal constitucional, por la vía del proceso de amparo, puede ingresar a evaluar la decisión respecto de una acción popular. Con lo cual, termina siendo el esquema un tanto desordenado, ¿no? Un tanto desordenado, máxime, sí tenemos a dos órganos constitucionales autónomos que ejercen una competencia clara en materia constitucional. Por eso que, en algunos otros ordenamientos, se prefiere que la instancia constitucional esté dentro, con autonomía, pero dentro del Poder Judicial. Recordemos, por ejemplo, en el caso del modelo colombiano, con una corte constitucional colombiana que forma parte de la rama judicial. Esto seguro estará, siempre hay posibilidad de fricciones, matices, diseños, en esta época en la que hay también cierto manejo por la coyuntura política en términos de reformas constitucionales o de cambios, podría también determinar, no, algunos ajustes en esta materia. No es la primera vez que se haya establecido, por ejemplo, propuestas para incorporar la justicia constitucional o el tribunal constitucional dentro del escenario judicial o para establecer mayores competencias constitucionales al poder, al tribunal constitucional, en, digamos, en restricción de las competencias del Poder Judicial. Esto está dentro de los esquemas posibles de diseño, ¿no? Este es, digamos, en términos generales, nuestro diseño constitucional, procesal, que, como les comento y ustedes saben muy bien, pues no es necesariamente riguroso, ni ordenado, ni promueve una fórmula coherente, sino que, más bien, es una situación en la cual las fricciones pueden generarse. Dentro de este contexto y dentro de este esquema es importante recordar cuáles son los fines esenciales de los procesos constitucionales. Porque la justicia constitucional tiene, como ustedes saben muy bien, una fisionomía propia, tiene un carácter propio, ¿no?, que desarrolla un conjunto de, que despliegue, desarrolla un conjunto de herramientas, de criterios, de principios, con la finalidad de concretizar o materializar los diferentes derechos fundamentales que están previstos en la Constitución. Aquí ha habido una ligera variación respecto a la cúpula original del Código Procesal Constitucional. El denominado nuevo código mantiene los dos fines, pero los precisa. Y creo que la precisión es bastante más interesante, ¿no? Porque, en primer lugar, señala que la finalidad de los procesos constitucionales es la de garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos. Si bien el fraseo quizá no puede ser muy feliz porque está repitiendo derechos constitucionales reconocidos en la Constitución, quizá el término hubiera sido derechos fundamentales, hay matices ahí también de distinción, lo que quiere resaltar aquí como finalidad esencial de los procesos constitucionales es la vigencia efectiva. Término o concepto que también estaba en el modelo anterior. La vigencia efectiva es la que determina, la que promueve, anima todo el papel importante que otorga al juez, a la jueza constitucional, este esquema de código procesal constitucional a través de muy importantes principios procesales constitucionales como los de dirección judicial del proceso, por ejemplo. Entonces, no perder de vista que la finalidad última o esencial, como lo anota el código actual, el código anterior decía fines de los procesos, el código actual dice fines esenciales, es garantizar la vigencia efectiva de los derechos previstos en la Constitución, pero también previstos en los tratados sobre derechos humanos. Y es importante hacer esta mención porque, si bien para algunos podría resultar redundante en tanto que los tratados reconocidos en derechos humanos o en instrumentos internacionales, los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales forman parte del ordenamiento interno, del derecho interno por el artículo 55 de nuestra Constitución. Pero es importante mencionar que no solamente nuestra mirada o la mirada de trabajo de un juez constitucional o de la justicia constitucional gira en torno al modelo interno, sino que todo el desarrollo convencional que ha tenido, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados, la jurisprudencia, sus opiniones, son absolutamente importantes y deben ser de observancia para esta mejor construcción de los derechos fundamentales. Y esto tiene que ver también con la lógica de progresividad, de expansión, de no regresividad o irreversibilidad de los derechos fundamentales como características, que se congenian, colisionan muy bien con la tarea sumamente importante de la justicia constitucional de concretar esta vigencia y no cualquier vigencia, sino una vigencia efectiva. Y por otro lado, ya no poniendo el acento en la protección de derechos fundamentales, pero sin que se desconozca este aspecto, la otra finalidad esencial es la de garantizar los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. Perdonen ustedes ahí la errata en la palabra normativa. No ha habido ninguna intención de utilizar lenguaje inclusivo en este aspecto, sino solamente una errata. Garantizar los principios de supremacía de la Constitución y de fuerza normativa. De supremacía, que es un elemento central, esencial del modelo. La Constitución debe ser la norma más importante dentro de nuestro esquema. Y eso significa que todas las demás normas tienen que ser compatibles con ella. Y aquí recordar lo que decía el profesor Vidar Campos. La supremacía no significa que la Constitución siempre va a estar en primer lugar, porque, como sabemos, todo el gran desarrollo que tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos son también elementos importantes y que tienen una prevalencia constitucional o un rango constitucional también. Y desde cierta interpretación de la Convención de Viena, podemos también apreciar que uno no puede invocar las normas internas para eludir el cumplimiento de normas internacionales. Por lo que hay cierta tendencia también que señala no un rango constitucional, sino más bien un supraconstitucional de tratados vinculados con derechos humanos en esta materia. Pero no solo la supremacía, que es la condición, digamos, jerárquica, importante de la Constitución, sino también su fuerza normativa. Es decir, su obligatoriedad, su vinculatoriedad. Entonces, no solamente es importante señalar que es la norma más importante del sistema, sino que además es una norma que se cumple. Y esta es una gran tarea y una dimensión que aportó, desde la época del control difuso, el modelo norteamericano, que entendió desde siempre que la Constitución es una norma jurídica y, como tal, es obligatoriedad. Un documento distinto, como ustedes recordarán, del modelo europeo-continental, en el cual la Constitución era más bien entendida como un documento enunciativo, declarativo, ¿no?, como una presentación descriptiva de las relaciones de poder entre las instancias que lo ejercen. Pedro no tenía ninguna pretensión prescriptiva u obligatoria. El esquema es diferente en el modelo norteamericano y dentro de este modelo se establece la necesidad de que es una norma obligatoria. Tanto así es la fuerza normativa, este principio de fuerza normativa, que precisamente el mecanismo de control difuso aparece cuando se le quiere atribuir, recordarán ustedes el caso de Marbury versus Madison, se le quiere atribuir por la vía legislativa una competencia a la Corte Suprema que no estaba prevista en la Constitución. Esto ha generado todo un debate en esa época y posteriormente sobre si es que se pueden establecer competencias adicionales de las previstas constitucionalmente para los órganos constitucionales. La posición cerrada en este caso de la Corte Suprema norteamericana fue que las competencias son originarias y como son originarias, en modo alguno puede legislativamente establecerse nuevas competencias a las que están previstas por la Constitución. Este es un ejemplo claro de fuerza normativa. Es decir, no solamente se protege o se invoca esta supremacía formal de la Constitución, sino que en los hechos, en la actividad propia jurisdiccional, esta debe propender a que el catálogo prescriptivo, el conjunto de regulaciones previstas por la Constitución, se vea fortalecido por la decisión que vaya a tomar en su caso, en su momento, la justicia constitucional. A eso apunta este criterio de fuerza normativa y por eso me parece muy interesante resaltar esta novedad, este cambio que anota o esta afinación que presenta el nuevo Código al presentar no solamente garantizar la supremacía de la Constitución, sino también su condición de fuerza normativa. Preocuparse porque sus prescripciones sean debidamente presentes, estén debidamente presentes y gocen de fuerza vinculante y en ese sentido animen también la decisión y la interpretación que se haga en materia de justicia constitucional. Ya entrando a nuestra materia vinculada con el amparo contra resoluciones judiciales o la revisión constitucional de las decisiones judiciales, nuestra pauta de aproximación es el artículo 200, que es el que establece la no procedencia de amparos, el amparo no procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Es la pauta que tenemos nosotros en materia constitucional y que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional. La Constitución o establecer un artículo de la Constitución es peligroso, como sabemos, porque la interpretación constitucional desaconseja las interpretaciones literales. Las interpretaciones literales son peligrosas porque ofrecen una mirada sectaria, sectorizada o fragmentaria de la Constitución. Decir, por ejemplo, que el amparo no procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular y solamente quedarnos con el artículo 200, es desconocer también los otros derechos y las otras disposiciones previstas dentro de la Constitución. De allí que lo que se aconseja es una mirada más armónica, más sistemática, donde, por ejemplo, recordemos mucho el artículo 139.3, que es el que determina los alcances o invoca la protección al debido proceso. Respecto de la procedencia del amparo, del control constitucional contra las resoluciones judiciales, como ustedes pueden apreciar, la prescripción regulatoria no ha variado en este extremo. El código mantiene la formulación original según la cual el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes. La primera aproximación o el primer límite es en señalar que estamos frente a una resolución judicial de tipo firme. Pero esta firmeza ha sido, como usted ha estado muy bien, objeto de pronunciamiento ya por parte del Tribunal Constitucional y veremos algunos criterios fijados respecto de que esta condición de firme puede ser objeto de apreciación, de flexibilidad. Y ya desde un primer momento se acordarán de este célebre caso resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso Luis Bedoya de Vivanco respecto de un control judicial a una medida cautelar, no de naturaleza personal. Aquí se invocaba, en un primer momento, de una primera mirada formal, que la resolución judicial no era firme y tanto no era firme que estábamos hablando de un escenario cautelar. El Tribunal utilizó un concepto de firmeza distinto y permitió la revisión constitucional de esta materia. Entonces, si bien la fórmula señala que debe ser una resolución judicial firme, la jurisprudencia del Tribunal, como veremos, ha establecido también una mirada un poco más laxa o flexible de esta condición de firmeza. Desde luego, es importante que la resolución judicial sea firme porque lo que se busca es que, en primer lugar, las desavenencias, las posibles agresiones o posibles problemas que puedan presentarse dentro de un proceso sean resueltos dentro de ese proceso, sean resueltos en el interior de ese proceso. El amparo no debe ser buscado como un mecanismo para articular una queja o establecer una suerte de siguiente apelación en esta materia. Y por eso es que se establece la necesidad o la condición de que tratemos, estemos hablando de una resolución final. Pero en algunos casos se permitirá, en el caso básicamente de los avias corpus contra resoluciones judiciales, por la afectación a la libertad personal que en determinados casos ocurre, es que esta condición de firmeza puede relajarse. Y por otro lado, la otra característica básica que plantea el código como requisito para la procedencia de un amparo contra una resolución judicial es un agravio a la tutela procesal efectiva. Pero no cualquier tipo de agravio, sino el código dice un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. Es decir, debe haber una suerte de evidencia clara, sin dudas, de que hay una severa lesión a este derecho denominado tutela procesal efectiva. Derecho por lo demás, que como ustedes saben, es un derecho creado a partir del Código Procesal Constitucional o de esta propuesta de seis profesores especialistas en procesal desde diferentes tendencias que presentaron un anteproyecto de lo que fue el Código Procesal Constitucional. Y cuando se invoca esta tutela procesal efectiva, el mismo código establece una definición de sus alcances, que es la que comprende tanto el derecho de acceso a la justicia como el derecho al debido proceso. Esto es un dato importante porque dentro del conjunto de profesores, autores del anteproyecto de código, habían tendencias en materia procesal respecto del derecho más importante o el derecho marco en materia procesal. Quienes estaban en una línea europeo-continental, pues invocaban el derecho de tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la justicia. Quienes estaban más bien en una impronta norteamericana, invocaban el debido proceso. Tanto el derecho de tutela judicial efectiva en la construcción europeo-continental, que a nosotros nos ha llegado básicamente por España, como el modelo del debido proceso en su doble dimensión, que nos ha llegado por los Estados Unidos, son dos corrientes de pensamiento que terminan o que tienen alcances teóricos distintos. Son dos paradigmas distintos de acometer una determinada apreciación respecto de los derechos del usuario del servicio de justicia o del justiciable respecto de los tribunales. La línea del Tribunal Constitucional, como sabemos, se ha decantado más por la perspectiva norteamericana que por la perspectiva española. Ha más bien restringido los alcances del acceso a la justicia o de la tutela judicial efectiva a consideraciones de acceder, de recibir una respuesta y de que la respuesta sea ejecutada y más bien ha dejado un amplio espectro de desarrollo al debido proceso. El debido proceso en estas dimensiones, tanto procesal como sustantiva, permite una articulación bastante más amplia de los derechos que puedan estar vinculados o involucrados en estos escenarios, no solo procesales, en el sentido estricto a nivel judicial, sino que comprende, de acuerdo a la propia jurisprudencia del TC y de la Corte Interamericana, cualquier escenario en el cual exista una autoridad que resuelva o se pronuncie sobre el estatus o estatuto de derechos o situaciones de las personas. Y se habla de un proceso judicial o de un debido proceso en el escenario judicial que además incluye un debido proceso en el escenario o procedimiento administrativo, en el escenario particular o corporativo, en el escenario parlamentario, a partir de la célebre sentencia del Tribunal Constitucional versus Perú, cuando fueron repuestos tres magistrados por haber sido destituidos por el Congreso por infracción en la Constitución. Entonces, acceso a la justicia y debido proceso son dos escenarios teóricos, son dos fuentes teóricas que buscan presentar un catálogo de derechos del justiciable respecto de la justicia o de los tribunales. Cuando se desarrolla estos aspectos vinculados con el código, se presentan ambos para ver cuál final sea el que haya tenido mayor desarrollo y en el caso, como digo, en el caso peruano, pues el código, al presentar ambas fórmulas, tanto de acceso a la justicia como de debido proceso, ha permitido que el tribunal morigere los alcances de la tutela judicial efectiva y amplíe, ¿no? Tengo una mirada más amplia respecto del debido proceso. Ambos, digamos, como una solución salomónica, la del título de tutela procesal efectiva. Tutela procesal efectiva que el código con carácter pedagógico y que mantiene este nuevo código, desarrolla cuáles van a ser los derechos enunciados, ¿no? Y ustedes pueden apreciar, en el último párrafo de este artículo 9, dice, se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo, porque no es un listado cerrado, un conjunto de derechos, ¿no? El derecho de acceso, de libre acceso al órgano jurisdiccional, aprobar, defensa, contradictorio, igualdad sustancial en el proceso, no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimiento distinto del previsto por ley, obtención de una resolución fundada en derecho, el derecho a impugnar, la imposibilidad de revivir procesos ofenecidos, la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y la observancia del principio de legalidad procesal penal. Un conjunto de derechos de carácter enunciativo que van a ir dando cause a lo que será la tutela procesal efectiva. Que en materia de lo que nos toca respecto de la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, ha visto básicamente centrada su atención en lo que se conoce como debida motivación, como dimensión sustantiva del derecho a un debido proceso, que interdicta la arbitrariedad, que establece que la autoridad no puede actuar de manera arbitraria. Por otro lado, también este artículo recoge la figura del habeas corpus contra resolución judicial. Y aquí ha habido también una discusión teórica inicial, si es que el habeas corpus debe ser o debe ser más bien un amparo. Se opta por la vía del habeas corpus porque se manifiesta que es la resolución judicial la que se ha dictado con manifiesto agravio a su tutela procesal efectiva y en tanto que dispone su restricción de libertad personal termina teniendo una incidencia. Y en tanto que haya una relación directa con la libertad personal es que el habeas corpus contra resolución judicial debe ser el mecanismo que sea el que proceda. Si bien el código dice libertad individual estamos en sentido estricto hablando de una libertad personal haciendo una distinción que también es importante entre libertad individual que sería un derecho pues bastante más amplio vinculado con el libre desarrollo de la persona, libertad general de actuación como lo denomina también el tribunal constitucional, autonomía privada a una libertad personal entendida como una libertad física, una libertad de desplazamiento vinculada con una libertad de tránsito con una libertad que prohíbe una detención arbitraria salvo los supuestos constitucionalmente indicados. Entonces más que libertad individual estamos frente a una libertad de carácter personal haciendo esta distinción entre libertad personal como género o como especie y libertad individual como género. Respecto a las resoluciones judiciales o del control vía el amparo y vía el habeas corpus de las resoluciones judiciales el código procesal constitucional también tiene algunos elementos el nuevo código, algunas innovaciones importantes. ¿Acaso la principal innovación de esta norma es la del juez competente? Esto ha sido objeto de cuestionamiento, ha sido objeto de crítica, de apreciaciones, de tratamiento o de antecedentes, para repetir la humanidad de la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esto ha sido objeto, además, pues de una fundamentación basada en alguna data estadística según la cual los amparos contra resoluciones judiciales y sobre todo los sabios cortos contra resoluciones judiciales han sido objeto de mucha manipulación indebida por parte de los justiciables de buscar resoluciones cómodas, aun cuando no les asiste el derecho. No solamente a nivel de la capital de la república, sino sobre todo en distritos judiciales alejados de las de la capital. Por eso que inclusive el Poder Judicial no ahora, sino lo viene haciendo hace ya algún tiempo. Gracias. 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 A este tema de llegar a estos análisis es que hemos visto que hay una disminución constante, no, de sentencias fundadas eh que lleguen al Tribunal Constitucional contra ragtramural contra eh de amparos contra resoluciones judiciales. Y esto porque eh el medicinal ha fijado un conjunto de criterios que observa y que además son una suerte de límite también a su trabajo, no? Y por lo tanto, en tanto que observa que la justicia ordinaria cumple con esos criterios, pues el tribunal ya no tiene que llegar como, digamos, en términos regulares, también anular o revocar estas decisiones, por lo que este incremento que hubo en un primer momento ha disminuido considerablemente y ahora, pues, son casos, por decirlo de alguna manera, excepcionales o o numéricamente muy muy pequeños, aquellos en los cuales se puede de verdad invocar una manifiesta lesión a la tutela procesal efectiva por una resolución judicial que determine una nulidad o una revocatoria de esa decisión. También tenemos el plazo, el plazo, como ustedes saben, se mantiene, es un plazo de treinta días hábiles para presentar la demanda en el caso específico de una resolución judicial. Además, otro dato vinculado con las con el amparo contra las resoluciones judiciales está en la representación procesal del del Estado y en el hecho de que ahora, por mandato del nuevo código, en los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, ya no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces y magistrados del poder judicial. Se establece aquí una situación de indefensión, ha habido también todo un debate sobre si es que hay una situación de indefensión o no, la resolución judicial va a ser contestada por la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales en el caso del poder judicial y de esa manera la resolución va a tener una adecuada, digamos, no hay una lesión en este caso a una indebida defensa o una no defensa. Pero por otro lado, el hecho de que se plantee este no emplazamiento también busca objetivar, ¿no? La propia condición de un amparo contra resolución judicial. Porque de acuerdo a los criterios fijados por el tribunal, la labor que va a hacer el juez constitucional aquí es la de confirmar si es que ha habido todo este ejercicio procedimental argumentativo para llegar a una decisión. No en estricto respecto del fondo, porque no se busca una indebida constitucionalización de las diferentes disciplinas jurídicas, pero sí que se pueda la propia sentencia ser suficiente para poder explicar todos estos elementos de coherencia interna, suficiencia, debida motivación y fundamentación que ver que que están anunciadas por el tribunal y que son evidentemente vistos o que pueden ser apreciados sin necesidad, ¿no? De que sean explicados, porque precisamente lo que va a observarse es una decisión judicial en la que se evaluará su coherencia interna y externa para llegar a un pronunciamiento. De allí que en estricto lo que pueda establecer un escrito por parte de la parte demandada no va a ser en estricto relevante para la apreciación del juez, ya que estamos hablando aquí más bien de una mirada objetiva o de un escenario de puro derecho. Y por último, ¿no? La disposición complementaria final cuarta establece una exoneración de tasas judiciales no aplicable a la resolución, a lo de amparo contra resoluciones judiciales. Los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales con excepción de los procesos de amparo contra resolución judicial interpuestos por personas jurídicas. Acá también ha habido todo un pronunciamiento, como sabemos el código, el nuevo código procesal constitucional está, será objeto de un pronunciamiento respecto de su constitucionalidad por parte del tribunal constitucional y aquí también ha habido toda esta discusión sobre si es que las personas jurídicas deben o no deben pagar tasas, ¿no? Para el caso de la protección de sus derechos fundamentales. Es escenario que aparece de cuando en cuando porque se busca establecer, ¿no? Una suerte de diferencia en la protección o en los alcances de protección de los derechos fundamentales en el caso de las personas jurídicas. Protección que, como sabemos, ¿no? Más bien está en otra sintonía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien su tendencia así fue la de solamente entender que se puede recurrir como personas naturales, hay casos tanto a nivel de la Comisión como de la Corte donde más bien el titular del derecho afectado que denuncia la afectación de un derecho humano no es una persona natural, sino es una persona jurídica, por lo que hay cierta tendencia más bien a ampliar esos supuestos que en el caso peruano se ha optado por una misión restrictiva. La revisión material de las resoluciones judiciales es un tema absolutamente controvertido porque pone una situación de fricción inevitable entre el juez ordinario que resuelve un caso sobre la base de su criterio y la revisión que en términos constitucionales se puede hacer de esa de ese procedimiento y de esa decisión porque allí los alcances y los los límites son pues muy sinuosos, ¿no? El profesor Abad, por ejemplo, señalaba en algunas conferencias, lo tiene también por escrito, que no debemos utilizar el amparo contra resoluciones judiciales para sancionar el no uso de determinada corriente de argumentación jurídica. No debe buscarse el amparo contra resoluciones judiciales para sancionar la actuación o la argumentación jurídica o la o la tesis o teoría de argumentación jurídica que se establezca, ¿no? Sino que se debe de evaluar que hay una, como dice el código, una manifiesta agresión al debido proceso a la tutela judicial efectiva. Esa es la idea, pero la línea divisoria es sumamente tenue. Y esto lo demuestra con claridad, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que cita mucho el Tribunal Constitucional Perúano, que establece una regla general, pero después establece también una excepción, y una excepción que dependerá de la el grado de autorrestricción o de prudencia o de imprudencia que se tenga para ir más allá, ¿no? Y el código o el Tribunal Constitucional Federal Alemán parte de una primera aproximación que es muy importante en este aspecto. Dice, la estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales, todos estos temas, la estructuración del proceso, determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho y la aplicación a los casos individuales, son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto. Son competencias, ¿no? Propias de los órganos jurisdiccionales. Y por eso, dice, se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte de un Tribunal Constitucional. Son elementos propios de la justicia ordinaria. Pero abre la puerta y dice, solo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional Federal Alemán entrar a reconocer el asunto. Entonces, si bien reconoce, ¿no? Y establece una suerte de esquema de protección. Estos son diferentes elementos, aspectos propios de la competencia regular de una, de un órgano jurisdiccional ordinario. Pero la invocación de violación de un derecho fundamental habilita a la revisión. Con lo cual, siempre se va a, en esta línea de tensión, siempre se va a favorecer hacia la revisión material o constitucional de las decisiones judiciales. Porque la invocación de la vulneración solamente podrá ser dilucidada cuando ya se ingrese, ¿no? A hacer precisamente esta evaluación. Y se determine si es que estamos frente a una situación o no vinculada con una vulneración manifiesta a un derecho fundamental. Además, dice el tribunal, los procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal. Entonces, parte también de un segundo criterio general, ¿no? Los procesos de subsunción, la propia, el propio desarrollo argumentativo por el cual el juez o el órgano colegiado llega a una decisión, ¿no? Son sustraídos del examen posterior del tribunal. Esto tiene lógica en el sentido de que es una decisión que ya ha sido tomada sobre la base de criterios previamente establecidos para ello. Si el tribunal va a revisar esos criterios, entonces mejor que ya no exista la justicia ordinaria y pase todo a ser justicia constitucional para que resuelva todos esos criterios de una sola manera, ¿no? Por lo tanto, se deben respetar las formas de razonamiento y procedimiento propiamente ordinario o de la del órgano jurisdiccional competente. Pero dice, el tribunal abre nuevamente, ¿no? La posibilidad del control. Dice, siempre y cuando se van a respetar, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental. Especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal en concreto. Con lo cual ustedes pueden ver que si bien el propio tribunal alemán, constitucional federal alemán, está estableciendo reglas para excluir del control constitucional determinadas elementos que son propios de la justicia ordinaria, abre siempre las válvulas, ¿no? De ingreso, si es que se invoca un derecho fundamental lesionado o si es que se puede apreciar, dice, una incorrecta, ¿no? Percepción del significado de un derecho fundamental. Con lo cual al final lo que tenemos es más bien un grado de autorrestricción, ¿no? Como se invoca en la propia justicia constitucional, porque el juez constitucional tiene un gran poder y por lo que solamente corresponde entonces que pueda ejercerlo de manera prudente, autorrestringida, autolimitada, ya que no debería desconocer, ¿no? Estos elementos propios de la jurisdicción ordinaria. Por eso, digamos, utilizando esta fórmula es que el tribunal constitucional ha establecido límites a la revisión material, ¿no? Ha establecido un conjunto de apreciaciones que sirven para señalar que la revisión judicial no debe ser utilizada de manera arbitral, ¿no? Y el tribunal constitucional ha señalado la intervención del tribunal a través del amparo, no lo faculta a inmiscuirse, y vienen ustedes el término que utiliza, ¿no? Que es bastante gráfico o coloquial, ¿no? A inmiscuirse en las decisiones regulares de los órganos de la jurisdicción ordinaria. El tema está en qué entendemos por una decisión regular, ¿no? Que habilitaría más bien esta este ingreso o esta revisión. Y además dice el tribunal, en jurisprudencia conocida, el amparo no constituye un medio impugnatorio que continúa revisando una decisión que es de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. El amparo no constituye un medio impugnatorio más, el amparo no es una cuarta instancia, ¿no? Como se suele utilizar para no dar cumplimiento o desacatar la parte que ha perdido una determinada resolución judicial que se encuentra debidamente motivada. Pero la línea divisoria entre cuando está bien motivado, cuando no está bien motivado y habilitaría una intervención, pues pasa por el propio tribunal constitucional que será el encargado de evaluar si ingresa o no ingresa. Y el tribunal ha tenido una línea cada vez más amplia, ¿no? Al inicio. Ahora, como como les comentaba, la tendencia estadística o el número, la frecuencia estadística ha disminuido bastante, pero al inicio, ¿no? Producto de la propia jurisprudencia del tribunal constitucional es que se han ido estableciendo, o se llegó hasta a tener muchos casos de amparos contra resoluciones judiciales y después la fundabilidad, ¿no? De estos ha ido disminuyendo ostensiblemente. En primer lugar, la mirada que se tenía del artículo doscientos que no procede del amparo contra procedimiento o contra resolución judicial emanada de procedimiento regular era entender que el amparo solamente cabía contra resoluciones judiciales y es que se había vulnerado el derecho de defensa. Porque si la persona no ha tenido ejercicio de este derecho, no ha podido, digamos, acceder a desplegar todo su, todo lo que corresponde y todos los demás derechos del debido proceso dentro de un determinado proceso judicial. Entonces, frente a esa agresión, lo único que correspondería era la nulidad de la decisión y que pueda volver a ingresar, ¿no? Entonces solamente se permitía frente a la vulneración manifiesta del derecho de defensa. Pero después se pasó a, no solamente al derecho de defensa, sino a cualquier otro derecho que forme parte del debido proceso procesal, ¿no? No solo defensa, sino también prueba, sino también juez predeterminado, juez imparcial, plazo razonable, etcétera. Motivación, ¿no? Porque en un primer momento el derecho a la motivación, el derecho a tener una motivación judicial, es un elemento de el debido proceso procesal. Las decisiones tienen que estar motivadas. Pero esto después fue objeto de una reformulación. Ya no basta con que haya una motivación, porque por lo general ya hemos superado ese estadio en el cual habían resoluciones no motivadas. Ahora encontramos motivación, pero ya no será suficiente cualquier motivación. Entonces la debida motivación o el derecho a la motivación pasa de la dimensión procesal a la dimensión sustantiva, para determinar la interdicción de la arbitrariedad. Pasa a la vulneración de un debido proceso sustantivo como causal o posible o que posibilita la revisión judicial de una, la revisión constitucional de una resolución judicial. Y después se pasó a cualquier vulneración de un derecho fundamental. No solamente frente a la vulneración al debido proceso sustantivo, a una debida motivación, sino que cualquier vulneración de un derecho fundamental habilita al juez constitucional a ingresar a resolver la resolución judicial. Estamos frente a una consolidación pues de una tesis admisoria amplia. Antes había una mayor restricción. Solamente estaba pensada para el derecho de defensa o para el debido proceso procesal. Paulatinamente el tribunal ha ido ampliando los supuestos a entender que cabe ahora ya no solamente respecto de cualquier vulneración al debido proceso, sino que también puede ser frente a una motivación y frente a la violación de un derecho fundamental vinculado con esa motivación, como veremos ahora, ¿no? Rápidamente, ¿cuáles son entonces estos criterios fijados por el tribunal constitucional para determinar el amparo contra las resoluciones judiciales? Es un tema que el tribunal ha ido trabajando y que podemos encontrar, ¿no? Una sentencia relativamente reciente del dos mil veinte que reconoce los criterios fijados allá por el año dos mil ocho, ¿no? Y que los mantiene. Y dice, para el tribunal, la motivación debida de una resolución judicial supone la presencia de ciertos elementos mínimos, ciertos criterios que se tienen que evaluar para que puedan permitirle apreciar cuáles son las razones que se han establecido a efectos de un control de resoluciones judiciales. Y estos criterios son importantes porque, por un lado, limitan también la posibilidad o el grado de constitucionalización indebida que pueda haber contra una resolución judicial, ya que lo que se busca es establecer una un control mucho más situado, ¿no? A a este respecto. Yo no tengo forma de ver en la pantalla, pero si hay alguna no sé si algún comentario. En este momento no se ve la está compartiendo doctor, la pantalla. ¿Ya va a continuar compartiendo? Perfecto. Ahí está, ahí está compartiendo. Perfecto. Gracias doctor Augustamente, muy amable. Entonces, ¿cuáles son estos criterios que el tribunal ha fijado para evaluar la debida motivación? Son cinco y ya están, creo, debidamente acotados, delineados, para que una resolución judicial no sea fácilmente cuestionada, ¿no? O anulada por una indebida también, un debido control constitucional. Y por eso es que la reciente o la actual jurisprudencia del tribunal en materia de amparo contra resoluciones judiciales recuerda los criterios y por lo general desestima las demandas, ¿no? Ya que evalúa que hay una satisfacción del cumplimiento de estos criterios. El primero básico, el de la coherencia interna, ¿no? Esto alude a un esquema de razonamiento lógico, a un esquema de logicidad, donde las premisas estén presentes y las premisas sustenten conclusiones adecuadas, ¿no? Es decir, que haya una línea interna de coherencia que se pueda apreciar en una resolución judicial. Que exista un conjunto de fundamentos y a través de estos fundamentos se logre una decisión final, donde haya una suerte de este famoso silogismo, ¿no? O el lógico en el cual las premisas promuevan, ¿no? O establezcan una, la fortaleza de una conclusión. Además de la coherencia interna de este examen de logicidad que debemos tener, debe haber también una justificación de las premisas externas. Que no es otra cosa que la compatibilidad de el ordenamiento jurídico, de las pruebas que se vayan a aportar y manejar al hecho mismo de las premisas y conclusión presentes en esta coherencia interna, ¿no? En este caso, como dice el tribunal, se debe apreciar si las afirmaciones sobre hechos o sobre el derecho hechas por el juez se encuentran debidamente sustentadas en las normas que seguramente se han invocado y en las pruebas que se han presentado. Entonces habrá una evaluación de compatibilidad de si lo establecido en los fundamentos está a su vez fundamentado, está, encuentra sustento en el ordenamiento jurídico y desde el punto de vista fáctico en las pruebas que hayan sido aportadas al caso. En tercer lugar, la suficiencia. La suficiencia permite aquí apreciar al juez si se ha brindado las razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados por el juez y necesarios para la solución del caso. Aquí hay un margen mayor de discrecionalidad por parte del juez constitucional, ¿no? Porque va a evaluar en los dos primeros el examen era un tanto más objetivo, ¿no? Ver la línea interna lógica y ver la compatibilidad de esa línea interna lógica con el ordenamiento jurídico y las pruebas. En este caso, más bien se va a evaluar ya con un mayor grado de discrecionalidad la si es que el caso está presentado en sus problemas relevantes por parte del juez que lo resolvió, ¿no? Es decir, si dice aquí se ha brindado las razones que sustenten lo decidido en función de los aspectos más relevantes necesarios para la resolución del caso. Aquí obviamente es importante la experiencia, ¿no? Y el conocimiento y por eso quizá la necesidad de una instancia colegiada que pueda observar desde esta experiencia ya obtenida el que casos no puedan ser presentados en términos de su debida relevancia. Además de esta suficiencia entendida como que hay una identificación adecuada de la libertad de la sociedad. Gracias. 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 Es decir, la exigencia de la resolución firme va a ser atemperada o atenuada por este criterio de firmeza sobrevenida. Y dice aquí el criterio, el juez constitucional puede realizar una interpretación complementaria para analizar el fondo del asunto en procesos judiciales donde las resoluciones adquirieron firmeza sobrevenida. Básicamente para aquellas resoluciones vinculadas con medidas cautelares personales, con la imposición de medidas cautelares, con aquellas resoluciones que no son finales dentro de un proceso, pero que por la especial consideración o por la especial agresión, manifiesta agresión que haya a la libertad personal, entonces sí pueden ser observadas porque hay un elemento de especial protección que debe tener la libertad personal. Aquí el margen de apreciación es bastante amplio también, porque en principio no correspondería ya que estamos hablando de una decisión judicial que no es firme, pero por las propias circunstancias del caso que el juez tendrá que evaluar, puede apreciar que por las propias circunstancias del caso, determinada medida cautelar termina teniendo una incidencia sumamente fuerte y severa en la libertad personal de quien plantea el habeas corpus y por lo tanto eso justificaría el que se pueda hacer el análisis constitucional de la imposición de esa medida. Pese a que no tenga en sentido estricto la cantidad de firme, pero invoca aquí el tribunal la condición de firmeza sobrevenida. Y lo mismo lo plantea en el caso Keiko Fujimori, ¿no? Como este concepto de firmeza sobrevenida podría ser bastante amplio y podría permitir más bien la nación o la concesión de habeas corpus contra las soluciones judiciales de una manera más amplia, es que el tribunal prefiere fijar y señalar que esta firmeza sobrevenida debe ser entendida en un sentido excepcional. El problema es de establecer pues estas consideraciones excepcionales, porque de todas maneras siempre abren posibilidades para intervención, ¿no? Entonces el tribunal dice la firmeza sobrevenida constituye la excepción a la regla de declarar improcedente el habeas corpus cuando la resolución judicial no está firme. Debe entenderse como una excepción. Por otro lado, ¿no? El tribunal fijó también que un habeas corpus no es el mecanismo procesal idóneo para analizar cuestiones legales de índole penal o afectaciones abstractas al debido proceso dentro de un proceso, dentro de una resolución judicial cuestionada por un habeas corpus, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son elementos propiamente de la justicia ordinaria penal que deben de resolverse o que se han resuelto ya en la jurisdicción ordinaria. Y pues el tribunal fija este criterio. El habeas corpus no es idóneo para analizar este tipo de cuestiones legales o afectaciones abstractas. Sin embargo, pese haber fijado ese criterio, después lo hable, ¿no? Y vuelve a utilizar el adverbio de excepcionalmente. Excepcionalmente, cabe controlar, dice el tribunal, una resolución judicial por afectación a cuestiones de orden legal cuando hayan amparo en interpretaciones irrazonables, ¿no? Aquí este concepto de irrazonabilidad recuerda esta sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no? En principio, las cuestiones legales, penales o las afectaciones abstractas al debido proceso deben de evaluarse dentro de un proceso ordinario, dentro del propio proceso. Pero, excepcionalmente, si hay una interpretación irrazonable, el problema es cuando es irrazonable la interpretación, ¿no? Es que se puede evaluar la constitucionalidad de una resolución a través de un habeas corpus. Para evaluar la irrazonabilidad de esta interpretación, pues tendríamos que volver, ¿no?, a utilizar los criterios fijados en términos generales para la evaluación de una resolución judicial. Evaluar su coherencia interna, su coherencia externa, la suficiencia, congruencia y cualificación para determinar si estamos o no frente a una resolución judicial irrazonable que habilite el que el habeas corpus sea utilizado para este control más bien de competencias más propias de una jurisdicción ordinaria como aquellas vinculadas a las cuestiones de orden legal o aquellas vinculadas a las afectaciones abstractas al debido proceso, ¿no? Esto, digamos, es, en términos generales, un conjunto de los criterios que se han seguido por parte del Tribunal Constitucional en materia de resolución o de revisión constitucional, tanto de las, en materia de revisión de las decisiones judiciales, tanto a través del amparo como a través del habeas corpus, ¿no?, a propósito de estas innovaciones que plantean sobre la materia el nuevo Código Procesal Constitucional. Muchas gracias por haberme permitido ofrecerles estas ideas en este debate. Con esta reflexión. Muchas gracias, doctor Abraham García Chávarri, por esta exposición. Puntualmente, antes de finalizar la transmisión por EFAJA y las redes que se está desarrollando, antes de poner punto final de esta transmisión al exterior, quisiera transmitirles que acá en las redes hicieron la pregunta de si era concebible la acción de habeas corpus contra disposiciones fiscales. Muchas gracias, doctora Bustamante. Ese también es un tema objeto de cuestionamiento y que se ha discutido mucho a nivel de la doctrina en términos de las posibilidades del control constitucional de estas decisiones. En principio, en términos clásicos, el habeas corpus procede contra resoluciones judiciales de naturaleza firme. La concepción de firmeza sobrevenida es un criterio que debe ser visto excepcionalmente, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, dentro de esa línea, una disposición fiscal no podría ser objeto de un control a través de un habeas corpus, ya que esta disposición va a ser objeto dentro de un proceso penal ordinario. Eso como un elemento, en principio, para señalarlo en primer término. Sin embargo, ha habido casos en los cuales se han hecho estas invocaciones y el Tribunal Constitucional no los ha acogido todavía. Entonces, habría que ver si es que, utilizando el mismo criterio de firmeza sobrevenida, puede extenderse este criterio a cualquier resolución que incida sobre la libertad individual o libertad personal del agraviado o del presunto demandante. Pero esa sería una, digamos, una posición bastante más amplia dentro de estos alcances. En términos clásicos, mi respuesta sería que no. Pero el derecho a procesar constitucional no es muy clásico, ¿no? Así es. Gracias, doctor Abraham García Chávarri. Para dar por finalizada la transmisión a las redes sociales y quedarnos nosotros aquí en la sala, en la Corte Superior de Justicia de Lima, permítame agradecerle a nombre del doctor José Antonio Neira, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Curricionales y Administrativos, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y también me agradecimiento a nombre del doctor José Díaz Vallejos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, por este interesante seminario sobre las nociones, las innovaciones, del nuevo Código Procesal Constitucional en cuanto al amparo contra las resoluciones judiciales y el habeas corpus. Nos queda, por cierto, un agradecimiento especial, ya que usted, doctor Abraham, es amigo de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias y cortamos en este momento la transmisión. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. César, que luego, por favor, me envíe el enlace Genia para los certificados de los magistrados y... Excelente. Gracias, Cecita. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.